Música Para olvidar tu querer me grita para dejarte de amar Virita voy a tomar treno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar treno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuando te quiero, si sabes cuando te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Voy a tomar treno para olvidarte Voy a tomar treno para olvidarte Música Voy a tomar treno para olvidarte Y quiero que al morir tus ojos no lloren por ese amor Porque nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar treno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Música Si sabes cuando te quiero, si sabes cuando te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Música Voy a tomar treno para olvidarte Voy a tomar treno para olvidarte Música Voy a tomar treno para olvidarte Voy a tomar treno para olvidarte Música ¡Ey! 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 Música Música